Un poco consecuencia de todo esto de que el flujo previsto de ingresos al municipio no se está dando de la manera estimada, esto obliga a que, más vale, la situación no es floreciente, ya lo he dicho en muchas oportunidades, esto lleva a que en algún momento podés tener alguna deuda, se puede presentar. Bueno, esta es una de ellas, la de la policía es una de ellas. La policía el día viernes de la semana pasada, hace cuatro días, nos comunicó que, bueno, en función de la deuda, previo a esto, te aclaro, había habido conversaciones con distintos componentes, ¿no es cierto?, de la fuerza policial, y la policía el día viernes, con firma del comisario general Chico, nos informaron que, bueno, en virtud de la deuda, si para el lunes, eso era el viernes, si para el lunes 13 no se cancelaba la deuda, iban a cortar el servicio. El día lunes 13, o sea, ayer, nos informaron, no se canceló el servicio, no se canceló la deuda, se corta el servicio. Esto fue un informe, se había avisado previamente, o sea, sí, 72 horas se había avisado, están los informes con fecha 10 y 13, y bueno, se cortó el servicio, hemos salido del paso haciendo alguna contratación por razones de urgencia, en virtud de la comunicación, o sea, no dio tiempo a otro tipo de contratación, así que hacemos alguna contratación por urgencia de seguridad privada, por lo menos los lugares, en un principio, los lugares más críticos, que son el edificio municipal y las cajas, y las cajas, ¿no es cierto?, recaudadoras. Si nosotros recibiéramos entre 4 y 5 millones mensuales de acá a fin de año, ¿no es cierto?, a nosotros nos mejoraría bastante la finanza a nosotros, la deuda de la policía para nosotros, hoy por hoy es una deuda importante, pero nosotros teniendo ese nivel de ingresos, la deuda, los pagos mensuales sería ir reduciendo la deuda y después asumir los pagos mensuales, los pagos mensuales no serían tan importantes, ¿no es cierto?, esto hoy asume otra magnitud en función de que se ha ido acumulando en el tiempo por el nivel de recursos, y en función un poco lo de Aguas de Colorado es un poco parecido, ¿no es cierto?, en esto. El director de tránsito, Rodríguez, explicó la situación y también avisó a los empleados que iban a tener que salir a ser guardias o hacer esta función de seguridad, ¿esto es así? Yo no le diría tanto función de seguridad, ¿no es cierto?, es más que nada en algunos lugares asumir la función tipo, podríamos decir, ¿no es cierto?, lo que sería sereno, ¿no es cierto?, es decir, seguridad, seguridad es lo que estamos nosotros implementando en lugares donde se están manejando fondos, ¿no es cierto?, en estos lugares se ha contratado empresas de seguridad privada. Lo otro sería lugares como para tener alguna persona en lugares, ¿no es cierto?, en algún depósito o eso, tener alguna persona durante la noche en función de sereno, que el sereno es usado tanto por la administración pública como por la parte privada. ¿Pero les corresponde a estos empleados esa función? Es totalmente pasible de hacerlo de esa manera, se hace en la municipalidad, hay serenos en distintos lugares en la municipalidad, ¿no es cierto?, esto sería reemplazar lo que se estaba cubriendo en algún momento con seguridad privada o efectivo policial, ¿no es cierto?, de alguna manera, pasar a cubrir la función de sereno durante la noche para tener algún tipo de presencia, nada más.